Porque la magia también es cultura. ¡Cultura barata! ¡Como yo! Hola, soy Mac Marine y esto es lo único que sé hacer. Mi magia es una magia joven, fresca, dinámica y divertida. ¿Me ha colado? A lo largo de mi carrera me han galardonado con multitud de premios, como el Premio Nacional de Magia, el Internacional de Almusaces o el Premio Nacional Magicus. Y sí, mis rizos son naturales. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi mundo.